Julián Gil revela su testimonio de cáncer de piel. Luego de que Julián Gil alzó la voz por los hombres que viven alguna situación de abuso, como el caso de Johnny Depp, el actor originario de Argentina reveló que hace un año fue diagnosticado con cáncer de piel a través de un video publicado en su cuenta oficial de Facebook. El también modelo compartió su testimonio para concientizar en torno al exceso de sol. Y es que Julián reconoció que cuando vivía en Puerto Rico abusaba de los rayos del sol y usaba productos dañinos para broncearse, motivo por el cual se le desarrolló la enfermedad. Lejos de victimizarse, el actor de telenovelas como Por Amar Sin Ley, Sueño de Amor y Hasta el Fin del Mundo rompió el silencio para pedirle a sus fans que se cuiden y cuiden a los suyos, ya que nadie está exento del cáncer. Ahora, Julián Gil acude a revisiones cada seis meses y sin pena alguna. Reveló que esta situación es la causante de la cicatriz que lleva en el pecho, pues muchos seguidores lo cuestionaban con este tema.